Pero lo que vivimos nosotras bajo esas cuatro paredes, por Dios santo, no se lo deseo a nadie. Yo seguiré luchando por mi papá, pero aquí afuera pues la vida sigue. Sale toda la verdad porque las Hoffman son unas mentirosas y tienen el tiempo contado. Y Alberto no me cae bien, y Alberto tal, tal, tal. Entonces es cuando pongo un alto. Hemos dicho a mi papá y yo, ya hablando él y yo nada más, le hemos dicho que todo esto que nos está pasando, tal vez no hubiera pasado. Nunca me decía que pasaba en esa casa, nunca. Nada más me decía, es que es muy inmaduro, es que no me gusta ya cómo me trata. El día de hoy, una verdad que sale a la luz acerca de quién está detrás de las Hoffman. Porque lo más fácil era que se declarara culpable y ya eso hubiera pasado hace mucho tiempo y ya salía culpable y ya. Pero como no lo es, sale toda la verdad. Las Hoffman son unas mentirosas y sanguijuelas y además ya tienen el tiempo contado. Quédate, que aquí te lo voy a contar todo. El día de hoy, una verdad sale a la luz. ¿Quién está detrás de las Hoffman? ¿Qué tiene que ver con Héctor Parra? Lo que les puedo decir acerca de este señor, es que es el verdadero monstruo que está detrás del tema de Héctor Parra. Amigos, hemos vivido engañados. Ha planeado todo, para que esto, acabe como está. Alexa Hoffman, esta niña, que ha sido parte de una mentira asquerosa por parte de la mamá, salió a contar lo que hizo en el programa de, Primera Mano. Y bueno, ella tenía este señor padrastro, que se llama Alberto Ocampo, en donde dice que pues, que ella se daba cuenta, gracias a este señor, que tiene otra hija, en como la trataba y decía. Ah, entonces esto que me hace mi papá, no es normal. Y salió a decir esto, como para dejar bien al señor padrastro. Resulta que Alexa sale a decir esto, pero pues todo es una mentira, porque a ver, para empezar este señor tiene años que no ve a la hija, y resulta ser que además, había azotado a su exesposa, a la que tenía antes de Hoffman. Y bueno, tampoco ve a su mamá que está enferma y le hizo trampa con el dinero al papá, tremenda joyita. ¿No creen? Y ahí les va la cosa para empezar, bueno, para empezar, no se llama Alberto Ocampo, se llama Alberto Zacarías. Este señor se cambió el apellido, porque es un mentiroso. El señor marido de Ginny Hoffman se llama Alberto Ocampo de nombre real Alberto Zacarías, el Ocampo se lo puso, porque él tenía un padrastro de apellido Ocampo. Este señor, el padrastro de Alberto, que era abogado, tenía mucha lana, era el que tenía restaurantes incluso. Entonces, Alberto le sacó restaurantes, luego compró una póliza aseguradora, y el restaurante mágicamente se incendió, después Alberto, abre otro restaurante, lo asegura con la misma persona y de repente le roban todo. Luego cobra el seguro por segunda vez, abre otro restaurante y ocurre lo mismo, se incendia y cobra el seguro, ¿qué les parece? Después se casa con una señora, y la boda y la luna de miel, todo lo pagó el papá, o sea el padrastro, el señor Ocampo. Resulta que un día, esta mujer lo cacha en plena acción, con una chava del servicio, y entonces esta se enoja, pero este le da tremenda apaleada. Amigos, esto está muy fuerte, este señor es un bruto de primera, entonces, la exesposa lo denuncia por ensañamiento, y el papá del señor pues lo saca y lo libera, porque él era el abogado. Bueno esta señora se va de la casa, se lleva a los hijos y jamás los vuelve a ver, se casa con Ginny Hoffman y otra vez, la boda, la luna de miel, el departamento de Ginny Hoffman, los muebles, la escuela de Alexa, todo, lo pagaba el padrastro, el viejito le pagó todo. Entonces pues, ese señor pierde la vida y le deja la parte de dinero a él, pero también se lo deja a su mamá, o sea la mamá de Alberto Zacarías, ellos se comieron todo ese dinero dejando a la viuda sin nada. Resulta también amigos, que la Ginny y el Alberto hasta el día de hoy no ven a la mamá, porque la señora tiene 80 años y tiene 4 años o más que no ve a su hijo, ni a Ginny, ni a Alexa. La señora tiene que pasar las navidades con la enfermera, porque es la única que la cuida, nadie la visita. ¿Cómo la ven? Ya yo decía, de dónde Ginny conseguía el dinero para pagar todo lo que tenía relación con el caso de Héctor Parra, pues de la herencia del papá del esposo, que le dejó la millonada. ¿Cómo lo ven? Entonces él me hacía ver como, eres lo peor que existe y solo yo te quiero. Fue por un capricho, metió a su papá a la cárcel por un capricho. Ya salió Daniela a contar detalles de esta verdad y ya. Se vio viendo que iba a venir eso con los años, entonces ella se empezaba a enojar y pero es que quiero irme de viaje a no sé dónde, y es que ahorita no puedo hacer eso, entonces ella se empezaba a enojar. Pues yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía, porque pues, es mi papá. O sea, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Le mandé el mensaje y le dije, te desconozco, no sé qué estás haciendo, no sé por qué estás haciendo esto, pero mi hermana no es esa persona que yo estoy viendo. Todo comenzó con un capricho de esta jovencita malcriada, cuando decidió enviar a su papá tras las rejas sin motivo alguno. Ahora, Daniela ha salido a revelar los detalles de esta verdad, dejándonos a todos atónitos y conmocionados. Estamos verdaderamente sorprendidos por la impactante noticia que ha salido a la luz. Mi gente, estas declaraciones están bien fuertes, ¿no les parece? Reflexionemos juntos, ¿no creen que esta chica merece que todos la cancelen, al igual que a su madre? Observemos el afán constante de hablar de dinero. ¿Hasta qué punto alguien puede llegar movido por la avaricia? Es desconcertante ver mediocridad en tantos aspectos. Detrás de todo esto está la mente maestra, Ginny Hoffman, ejecutando un plan y exponiendo a su hija de manera sorprendente. ¿Acaso no es esto motivo suficiente para cuestionar sus acciones? Orquestando y exponiendo a su hija de esta manera. Las declaraciones son fuertes, pero, ¿realmente podemos ignorar el lado oscuro de esta historia? Les detallaremos todo, dividiendo la información. Daniela Parra participó recientemente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda en su canal, y así fue como salió a la luz en este programa. Pues porque de repente llegaba y decía, es que necesito que me compres un celular nuevo. Y mi papá le decía, pero es que no puedo comprar un celular nuevo. En él, Daniela revela la verdad sobre los acontecimientos y cómo todo comenzó. Aunque ya teníamos conocimiento de la parte pública, desconocíamos los pormenores sobre cómo Héctor Parra llegó a este punto de su vida, actualmente tras las rejas debido a la denuncia que su hija hizo de manera pública. La entrevista proporciona una visión más completa y detallada de los eventos que llevaron a esta situación. Era donde vivía o estar con nosotros y la traían así de, no, con ellos no, pero conmigo sí. Entonces, ahí fue el punto de quiebre de nuestra relación como familia, en realidad. En este contexto, se le imputaron a él dos transgresiones, uno por hostigador lascivo y otro por tráfico. Hasta este punto, estos eran los cargos que pesaban contra Héctor. Y hasta ahora amigos, gracias a Daniela, sabemos que ha sido exonerado de uno de ellos ya que no se ha podido confirmar. Este caso presenta aspectos que, francamente, me resultan bastante confusos, y no entiendo qué sucede con las leyes mexicanas en este asunto. Sé que mi papá es inocente, pero ahorita que ya está declarado culpable, ella tendría también que ser culpable por la omisión del delito. Daniela comparte su versión de los hechos en este programa, incluido cómo se enteró de la detención de su padre. No sabía nada hasta cuando Sergio Mayer sale en la televisión regocijarse de que ya estaba tras las rejas, lo cual generó diversas reacciones. Por otro lado, Ginny Hoffman sale diciendo que no la agarren con Mayer, porque lo único que él hizo fue brindar apoyo a su hija y no intervino directamente. Sin embargo, la realidad es que sí intervino, ya que declaró públicamente que Héctor estaba detenido. En fin, la situación es compleja.